Jamás sentí en el alma tanto amor Y nadie más que tú me amó Por ti reír y lloré Renací también lo que tuve de mí Por tenerte aquí Ya sé que despedirme es mejor Sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual Lo tengo que aceptar Y hallar la fuerza en mí Parece a Dios Alíjate No puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir A sola Con mi soledad Alíjate Alíjate No voy a arrepentirme del ayer Amándote y ser Mujer Por el amor aquel Por serte siempre fiel Hoy tengo que ser fuerte Hoy tengo que ser fuerte y aprender No voy a arrepentirme del ayer Alíjate 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 No puedo más Ya no hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate Olvídate de mí Y déjame seguir A sola Con mi soledad Alíjate Alíjate Ya dime adiós Y me desinaré a seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Sin nada puedo hacer Alíjate Me desinaré a seguir No puedo más Sin nada puedo hacer